A veces aparecen las fantasmas ¿Qué tal anda? Hizo lo mismo, yo que se Lo dejo, o se lo quitaron La play o no se Dale aro Voy Ahora han castigado a los papis No es ni ni meta Los papi chulos Pero... Tienen que jugar con... Con esponja porque no Porque no da señales de vida Es que si que hizo uno más go fue el Mega este Y todavía sigue sin Utilizar Twitter creo Pero Mega no ha tirado un boca Mega deja de jugar Con el brazo el hockey no Se quita el Twitter y todo Dieron un equipo de pickups Que iban a jugar el quali Dieron free win en el quali Y luego Dejaron a jugar Si, metieron el reactivo y todo Era un equipo que ya han formado Que va a ca... Eran pickups Estaban probando gente Tio, pues que se copia el likes sin el clane pepo tio El numero no soy yo tio Vaya dos tio Vaya futuros 2 Verdad o no tio Vaya futuros Vaya futuros 2 Vaya futuros 2 A que me amas A que me amas A que me amas tres minutos sin el hard point Desde las 10 de la mañana chavales Hasta la una ahí, práctica Tu sabes la desesperacion que me he pegado esta mañana Eres tonto, te lo repetimos Eres tonto por la mañana ahora antes de que se me dé mal y lejos el audio no sé qué pasa dos en puente dos en puente dos en puente tres en puente guagua loco otro más en puente de uno me ha visto loco hola se te escucha bien Tío, no te rayes tan No, no, que yo escuchaba todo el audio Una bala ese Buena Me metí ahí el top Sí, sí, tengo el top Ahí no me conecto Uno tope, creo Sí, uno tope Dos top, dos top, una bala Uno muerto, hay otro más Te salta por arriba por el tren Uno, limón, limón, limón No lo han matado Limón, 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 uno ya Venir a cierta, venir a cierta Voy yo, voy yo, quiero Puente, puente, eh, hay uno limón arriba No, estaba colado, me estaba dejando pasar Tenía dos en limón, chavales Aparezco el largo Otro más, otro más, otro más Aguántala, aguántala En tu y yo ahora Tengo uno medio, tengo uno medio Una bala, una bala, una bala en limón Te ayudo, te ayudo Tienes otro arriba del chajas No, toca el joining, te entras Yo en chapa, yo en chapa Joder, no, entra tres Dos por los chapa y otro por el medio Sí, no, mata ¿Dónde está, eh? Miro yo cilindro, miro yo cilindro Sí, sí, ahí no, está al fondo, está al fondo Tócalo, la bala Pajas uno, pajas uno, pajas uno Bueno, tú no Mira, ahí para el fondo, ahí para el fondo Otro más Otro más, una bala, una bala en limón Una bala, a fondo en el todo, a fondo en el todo en limón A ver, a ver, a ver Hay que llegar antes de este bala No podemos... Tocar, tío Tío, no apuntes Otro más en chapa, otro más en chapa Voy para acá Joder El Pepo sale por dos vías, creo Muerto, muerto Tiento, que tiento Que van a dejar un toque con la piña, eh Hay uno pulsando por aquí, por encima de los trenes, eh Muerto, miguito, otro más tren, en medio Dos, medio, dos Muerto Queda uno, el dentro, el dentro hay que matarlo La padejo en bolera, darle la vuelta Está, está, está en limón, está en limón A la izquierda Tocado, tío, tocado en... No me traía esto Va a venir, eh No, se me estaban todos Muerto, una y dos Muerto, acá, muerto, acá, muerto, acá Muerto, acá, muerto, acá, al descarbonate Vamos, están tres Uno arriba y dos abajo Bueno, muerto Explota, el Implex Pues el otro Muerto, otro Otro más arriba Tira a piña Va, suma, suma Que el medio que corte... Que corte el underpay, yo corto que no venga por la valla blanca, ¿vale? No, no, no Una valla blanca, ya, una valla, una valla, vaya, no está Joder, dos, 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 dos Otro más para arriba, cerro A ver si hay un segundo Tío, a ver si hay un segundo Yo de izquierda, yo de izquierda Eh, tengo un azul No, ahí puse demasiado, chavales Yo estaba saliendo de él, sigue El de mí no se que no ha puse a mucho El de mí no se que no ha puse a mucho Estoy más feo que nada, tío Está en la derecha, en la derecha, en la derecha Va a venir uno volando, el camo Putales, tú, ten... Tiene con uno atrás, creo, eh Otro más, otro más Tengo yo el medio Otro más, otro más, Pepo, Pepo, va para la casita Va para la casita Sí, abajo, vete, te sube, te sube, vete Corto el medio Ah Creo que va por nuestro lado, creo A ver, vas tocado No, racha, eh, si me lo mato uno es a tu racha Salte, vete va al fondo Soldado, prepárate para ir a la siguiente posición No Uff, ya va, loco Mira, que hijo de puta tumbao Me llevo a dar por underpass uno Sí, sí, underpass, sí, underpass No da la vuelta, necesito una kill No ¿Qué hace, loco? Tienes un underpass, tienes un underpass Muerto, muerto No, sube al dos Buen día uno No me lo creo, Pepo, es que haces ahí, puto manco Muerto el de dentro Hay uno cortando ranero Top muerto uno Por aquí Ahí uno, ahí uno, el puente Underpass uno, underpass uno Ya nada de racha Déjame esa kill Muerto ese, ahí uno colado, creo No, el palo Top, top naranja, top naranja, top naranja El Johnny ¿No has quitado la racha? Ahí, dos, uno con esto y otro top No, me he quedado así Veas uno ya, veas uno ya, veas uno ya Veas uno ya Solo tengo el trini, tengo el otro otro Que queda, limo, limo en uno, limo en uno, eh Ah, estoy yo Medio, medio, otro Di puente, cabrón, no, ningún, ningún, no había nadie Izquierda lleno, izquierda lleno, izquierda lleno Yo voy a ver Métete al Harpo, métete al Harpo, indete uno en la espalda ¿A mí me ha dado la izquierda? No, está aquí, está aquí la puerta, está aquí la puerta Sal, 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 sal Otro, otro, otra puerta Otro más izquierda Tengo otro en izquierda Tengo dos en izquierda, tengo dos en izquierda, eh Tira al piñas Buah, me pulsea tío, me pulsea al final Uno, por atrás, por atrás, por atrás Tocaba muy toca el roto, no sé quién era El blindaje es Tienes uno al fondo, creo Me mata, al fondo, al fondo el camo Te vas a ir para la izquierda, creo Tiro al piñado Tientra chapas, tientra chapas Tengo que matarlo, hay que matarlo Muerto uno medio Está al fondo del todo Mid, mid, mid No tío, me está viendo, tío Ahí no el fondo, eh No el fondo, sí Tocaba al fondo, tocaba al fondo No el fondo Muerto ese No el fondo, no el fondo No, esto es raro Me quedan 75 bales Es donde están, chaval Espán dividido, espán dividido Una bala S, una bala S. Medio. Detrás, 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 detrás. Vias a Juno, vias a Juno. Muerto, muerto. Otro más, otro más por el lado. Aguanta, aguanta, que voy a volver. Otra vez volvéis a pulsar demasiado, tío. Es que me matan por detrás del limón, tío. No tengo ganas. Suto, no suto. Suto, no suto. Samu y Onero, Samu. Venga, ahora en el top, Samu, tío. Para sacar la mierda de matcha, tío. Muerto, tío. Es esta. Tocado. Tocado el de hardware. Tocado el de hardware. Tocado el de hardware. Están por ahí en hardware. Tocado. Tocado. Tiro para el fondo, eh. Tocado el de dentro. Tengo en boleras, chavales. Según él lo mató. Hay dos en boleras, eh. Otra más arriba. Una arriba, una arriba. Tocado. Me has tocado. Hay otro en bolera aquí, ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Si me has tomado uno, tengo Warden con el M3. Nooo. Una bolera. Pepo, bolera. Vas a salir por la derecha ya. Vas a salir por la derecha ya. Tocado, Pepo, tío. En bolera, sale ya. Joder. Tengo Guardian, chavales. Tienes dos... Vale, pues a ver si aprovechas. Porque ya dos hardpoints desaparecidos. Hay uno azul arriba. Se tiró por el hardpoint. Se tiró por el hardpoint. Muerto uno aquí. En el fondo. Fondo una bala. Me cago en la puta. Me he enganchado en el Wattran, tío. Buenas, chavales. Tengo... El azul que mira azul. El azul que mira azul. Volera, volera ya. Una bala, una bala. Una bala, una bala. Una bala, una bala. Tira, 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 eh. Aquí no veo a nadie. Sumo yo, sumo yo, si queréis. Están petándolo. Una bala, una bala. No, me mata otro. En medio. Me puse a uno, eh. Que está en el punto. Tiene que haber más por aquí, eh. Ah, estará en bolera. Muerte el de dentro. Una bala en entreviar Pepo, eh. Muerte. Muerte. Puse el limón. Ahí en el top. Ahí en el top. Verde. Top verde uno. Muerto. Uno limón, una bala. O sea, aquí en el top. Te ayudo yo, bro. En el top ahí uno, eh. Para todos los underpass, tío. Aquí, bueno aquí. Bueno, aquí. Sube, sube. Otra más, otra más. Muerto, perdón. Muerto en el top. Muerto en el top. Muerto. Por aquí. Bueno, chavales. Dos derechas, dos derechas. Dos derechas, dos derechas. Me va a tirar al Trinity, eh. Como me va a volver a atacar. Todos con Héctor y... No, ahora voy a la derecha, bueno el roto. Sumo yo, sumo yo, sumo yo. Dale, dale, dale. Voy para el siguiente, que quiero sumar al otro siguiente. Vale, yo te miro izquierdo alto, yo te miro izquierdo alto. Sí, eso. Solo uno que miro el limón. Estamos ganando. ¿Cómo se sube aquí, tío? No. Dos derechas, dos derechas. Tres, 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 tres. Ahí tira, tira al centurión ahí, chaval. Cerver, cerver, ven ya, salí, ven. Tengo dos. Uno arriba, uno arriba. Uno muerto, chapas. No, aquí ya, tío. No me lo has roto. No me lo has roto. Hay dos, hay dos, hay dos. Te va a entrar otro por chapas. Bueno, muerto. Fanta roto por aquí, eh. Fanta roto por aquí, eh. Fanta roto por aquí, eh. Pusea, pusea. Pusea, pusea. Pusea, pusea. Pusea, pusea. Pusea, pusea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo doy un toque, lo doy un toque. Tocado, tocado, tocado. Tocado el pepo, tocado el pepo. Tocado entre ellos, eh. Más tocado. Más tocado, me da sin balas. Tienes tres ahí. Tienes tres ahí. Tienes uno mid. El último mid. Espalda, tío. Se aguantan las pilas por el tal. No, que mal, tío. He fallado un mazo, tío. Ah, que mala, tío. Mundo uno. A la siguiente, está de puta madre, tú. Hemos sumado más, right. Ahí está de puta madre. Ahí es el siguiente, eh. Muerto. Buena. Álvate por el medio. Sí, por el medio. Uno medio, uno medio. Uno medio, chavales. Se me envías. Limón uno, limón uno. Limón uno tocadísimo. Puesto. Buena. Bueno, Samu, aguanta por ahí. Todo el triniti, eh. Mi, tú no. Buenas, Samu. Buenas, Samu. Tiro el piña a limón. Cuidado. Hay el punto K, hay el punto K. Hay el punto K, hay el punto K. Hay el punto K, hay el punto K. Muerto, queda otro. El punto K. Hay el punto K. ¿Tenéis rachado? He ido al tiro ahora? Yo tengo el triniti. A tiro yo, a tiro yo, a tiro yo. A tiro yo, a tiro yo. Vamos a pulsegar, eh. Todos, 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 todos ahí, eh. Van ahí para medio, ahí para medio. A ver, pasa uno de una bala, tío. Se cuela para nuestra base. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Otro más delante, otro más delante, otro más delante. Dos más delante, dos más delante. El roto y otro más. Tiro racha, eh, que nos acabamos aquí casi. Cubridme, cubridme, cubridme. Bueno, bueno. Vale, está, tío, ¿qué haces ahí? Van a pulsegar, eh. Te lo tengo, te lo tengo yo. Lo tengo a la izquierda, a la izquierda. Va a subir. Mira, antelipersalto, antelipersalto. Otro más medio, otro más medio. Otro más medio, otro más medio. Bueno, a hacer ver. Ahí en el fondo, chavales. En azul. Te lo acabamos, te lo acabas, eh. Muerto. Pues ahí es azul, pues ahí es azul, ¿vale? Mid y bolera. Tienes ahí dos en el acos. What? Vale, puente y mid. Qué falso, tío. Vale. Vale, chavales. Qué falso, loco, lo que acaba de pasar, tío. Sí, pues mira, mira este misil, ¿sabes? Mira el último misil. A ver si sabe. Mira, mira, mira. A ese le he dejado yo una bala, tío. Sí, sí, pues mira, mira. Mira el misil, eh. Ojo. Racha de 12 con el arma, me sacaba. El misil no lo ha matado, tío. Y la ha caído al lado. Racha de 12, tío, en el arma, loco. Normal, estuviste 5 horas en el top cuando estaba el Harpen. Quería asegurarlo, tío. Me quedaba uno y no lo encontraba, tío. Ya, pero da igual. Cabrón. Ahí me sacaba Trinity y Scorching. Si ves que ha tardado mucho, tío. O sea, es que... Había uno por ahí dando vueltas por un medio, entonces pues lo estaba esquivando. Pues estaba un toque, tío, tío. Y luego ya... Lo que me refiero es que te has tirado media hora para sacarte un Warden. Si llevan a tener ojo ciego, no te hubiese servido de nada. Y hubiésemos perdido 50 puntos que hemos perdido en el puente porque tú te estabas sacando al Warden. No, cuando me saca las dos, yo ahí te lo saco, eh. Cuando me saca Scorching y Trinity, ya a Warden me lo saco. Ya, Raben.